¿Qué pasa gente? Yo soy Vinicio CL y estoy aquí con un nuevo video y en el video de hoy estoy con Dex Redskin y vamos a dibujar un ratón. ¡Ah! Un ratón, bien. Y este es el canal de Dex. Este es mi canal, es verdad, pero vamos a hacer un ratón, Vinicio, un ratón OP. Necesitamos lana gris, montones de lana gris. Exactamente. ¿Lana gris oscura o lana gris clara? Lana gris clara para que se vea kawaii. Y lana rosada y lana negra. O sea, ¿qué le construyes? ¿Le construyo la cara yo o qué? ¿Cómo? Sí, construye la cara, yo voy a construir el cuerpo. Vale, ¿a dónde construyo la cara? Este, aquí, mira. ¡Uh! ¡Mírame! Vale, vamos a hacerlo de tres para que sea simétrico. O sea, que sea asimétrico, pero asimétrico a la vez. Que en su asimetría sea simétrico. Dex, es más... ¿Qué tan grande lo vamos a hacer? Un poquito más grande, digo yo. Le hacemos una cabeza más grande, entonces. Sí, unos dos bloques para que... Que la cabeza sea más grande que el cuerpo, eso sí. Vale. O sea, más grande en cuanto a ancho. Para que se vea lo kawaii que es. Exacto. Eh... A ver. Vamos a ponerle aquí sus ojos kawaiis. No, ahí no, ahí no van a ir los ojos. Esto va a ser más grueso, o sea. Esto va a ser tan kawaii que la gente va a decir como... ¡Oh, por Dios! La kawaii es hora. Siento que... Bueno. Siento que se podría hacer la cabeza un poquito menos cuadrada así, recortándole las esquinas. Pero vine aquí van las super orejas kawaii. De ahí las orejas kawaii. A la madre cabezota la de este animal. Sí, la verdad es que sí. Dame el rozado. Gracias. Vamos a ver, esto no va así. Esto va como... A ver, esto va aquí. Ok, no sirve así. Ok, pero si tenemos el animal kawaii, eso es importante. ¿Qué semejante cola le hice? ¿Te pica cola? Así. Y así. Y así. Mira, vine, mírale acá. O sea, esto no es kawaii, pero... No sé qué... ¿Qué os parece la cara, vine? Dejadme ver. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Qué tan guayí! A menos que va a ir el mundo, pero bueno. Ok, lo vamos a dejar así, ok. Sí, tenemos que hacer cositas alrededor, ¿verdad? No vamos a estar... Este, cuatro minutos haciendo nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Dex? Voy a ponerle aquí un pisito bonito. A ver, un pisito. De estos para que se vea cosi. Eso, vine, ese. Exacto, también. Eso, sí. Estoy aquí poniendo un elemento esencial de la vida rata, ¿no? El chis. Oscurs. Y yo voy a hacer una minicueva. Rápidamente. O sea, vine, es nuestra oportunidad de ganar en este juego. Aunque podríamos haber hecho un niño rata, pero como es un ratón y no una rata, entonces... Sí, 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 o sea, no, hay que diferenciar entre ratón y niño rata. ¿Qué más le podemos poner a esto? O sea, no sé, ¿qué más hacen los ratones? Yo estoy haciendo una cueva, ayúdame a hacer la pared de la cueva. Dale, ¿de qué? ¿De piedra o de...? No. No sé, lo que quieras. De madera. De madera, claro. Sí, podría ser. O sea, es una cueva así en la pared, al otro. Tipo Tony Gere. Exacto. Entonces voy a tener que cambiar el piso, ahorita lo cambio. Este, voy a poner lana negra para que no se va para adentro, porque es muy aburrido hacer cositas bonitas. Espera, tengo que hacer esto así de grande, ¿no? Sí. No sé, es una respuesta, tampoco tienes que llenar todo, ¿verdad? Porque ya tiene como la mitad. Ah, bueno, si llenas ya la mitad, entonces termina. A ver. Yo me acuerdo que existían los Tommy Jerry Kids, no sé si él se acuerda de eso. Yo no. Eran como la versión para niños de Tommy Jerry, como si Tommy Jerry ya no fuera para niños. Bueno. Bueno, a ver, técnicamente no, porque primero... De hecho Tommy Jerry Kids era más violento que Tommy Jerry. Ok. Entonces como que... A ver. ¿Cuánto tiempo queda? Puedes ir poniendo el techo o algo así. Eso. Perfectísimo. Perfectísimo. Teamwork OP. OP, ¿verdad? Sí, sí, OP. 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 ¿Una linecita más? Sí. ¿Cuánto tiempo...? No, 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 me da para hacer lo que quiero. ¿Qué querías hacer? Una nevera gigante. Mucho Tommy Jerry. A ver, o sea, ya nuestra misión es terminar de llenar eso hasta donde alcanzamos. No, mentira, yo creo que ya es suficiente. ¿Qué más podemos poner, o qué? Sí. ¿Qué más podemos poner? O sea... Una línea más, una línea más, pero... Una línea más, una línea... Es que es lo del frente, se ve muy OP. A ver, voy a hacer una cosita aquí como para... Para que se vea más bonito. Un minuto, Dex. A ver si lo alcanzas a... Si me comp... Si... Vine. Si copias lo que estoy haciendo. Sí. Para hacerlo al otro lado rápido y velozmente. Ahí está. Oh, o sea, somos lo pro de lo pro, Vine. De hecho, si lo ves desde aquí, se ve bonito. Ahora imagínate que todos se spawneen al otro lado. Que no salgan aquí, que como... El ratón no tiene pies, pero no importa. No, no, es el ratón nada. El ratón se realiza. Si es el ratón serpiente, Vine, o sea... Podemos ganar, y si no, pues... Ahora hay que ver... ¿Qué más? Ah, no, ganamos, o sea... Pues super pum, güey. ¿Qué es esto? Ah, este es el... What the fuck? ¿Qué es esto? Un espermatozoide. ¿Qué? ¿Qué? Creo que alguien nos ha... Oh, ¿sabes qué hubiéramos hecho? ¿Qué? Un mouse. ¿De computadora? Sí. ¡Ay, qué guay! Pero qué feo. ¡El gato! ¡Pobre gato se lo ha co... Ahí me ahogó. Yo también estoy aquí ahogando, pero... ¿Por qué todo es el ratón de ese color? O sea, no. Este ratón es plano. Es que esta dieta viene. Es mitad de ratón, mitad de espinje. Es como que... Pero qué caras. ¡Ay, la cara está! La idea de los ojos estuvo, bro. Me gusta la idea de eso. Sí, está muy buena la idea. La podemos usar más adelante. Sí. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! O sea, esto es la bellezura. Esto es el ratón en persona. Esto es hermoso. O sea, quien no vote Super Popakyu, pinche, será Sommer. ¡Oh, por Dios! ¿Pero qué es esto? Un ratón está tan gordo que no puede levantarse. O sea, le ok nada más porque se ve kawaii. ¡Ah, se ve kawaii, pero tiene la nariz torcida! ¡Ya se nos copió la idea! ¡Sí! ¡Nos estaban espiando! Vamos a ver si este se ve del lado. A ver si alcanzo a ver. Bueno, no pude ver si estaba... ¡Uy! No lo vote, por cierto. ¿Qué es esto? O sea, no... Un mouse de... Por copiarme la idea ya, ¿no? Ya. ¿Y se está ahogando Minecraft? ¡No! ¿Qué? No, pensé que ya habían dicho el ganador. Y se fue... ¿Y el live? ¿Qué caras le pasa? ¿Sabes qué? Pero... A ver... ¿Qué es esto? ¿Pero qué le pasa a la gente? Mira, me habías dicho que hacían cosas kawaii. No me jodas. Bueno, yo voy a hacer cosas kawaii. A ver, ¿qué...? Oh, por Dios, la cara. Awesome face. ¡Guau! Pero porque todos lo hacen como un sting, o sea... ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo ganó esto? ¿En serio? Bueno, quedamos de segundos. Por tres puntos. ¡Bee! Malas personas. Y bueno, gente, hasta aquí este video de cómo no hacer mentiras. ¿Para qué? Nos quedó pro el ratón, porque estos son súper largos. Estos son más largos y una partida normal. Así que nada, espero les haya gustado. Si fue así, like, favoritos, comentar, suscribirse. Pasarse por el canal de Vinny, que fue el que presentó el video. Sí, pero yo presento más bonito. Es verdad. Yo voy a crear una nueva presentación para mi canal, pero ya no me acuerdo. Entonces ya no puedo decirlo. Te peco. Saludos, les habla Vinicio. Saludos, les habla Vinicio CL. Y el día de hoy estamos de vuelta con Minecraft. Te peco. Bueno, ya, chao. 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 Chao.